¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamí! Mamá, a mí tú eres amorosa, servicial, esforzada. Mamá, tú eres tan especial. Tú me haces feliz. Tú eres buena y tú eres la mejor. ¡Tú me haces sentir especial! ¡Tú me haces sentir especial, especial, especial! Tú eres una mujer muy amada y virtuosa. Tú nos haces sentir muy, muy felices. ¡Tú eres increíble! ¡Tú me haces sentir amada! ¡Tú me haces sentir increíble! ¡Mamá! ¡Mamá, tú me haces sentir feliz! ¡Tú eres hermosa y hermosa! ¡Tú ves hermosa! ¡Tú eres perfecta! ¡Mamá, tú me haces sentir muy orgullosa! Tú eres única y maravillosa. Tú nos haces sentir amada y agradecida. Tú nos haces sentir protegidos. ¡Amados! ¡Únicos! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!